Acasos desesperados, medidas extremas. ¿Para qué traes un animal si aquí tenemos dos? Estoy siguiendo los consejos de mi nuevo guía espiritual. ¿Les servirá? Mira todos estos amuletos. Necesito de su magia para sacar dos ratitas de esta casa. Renta congelada. Este jueves al terminar de Miss Merker. Y recuerda, mi querida herencia. Nueva temporada, lunes 5 de octubre al terminar de Miss Merker.